Y damos a esta hora una mirada a esa otra cara de la moneda, a ese otro lado que tiene que ver con esta situación del regreso de Uber a Colombia. Saludamos a Ricardo Ruge, él es integrante del área legal de la mesa de trabajo Drivers, que es una mesa de trabajo de conductores de Uber. Señor Ruge, muy buenos días. Muy buenos días, Paula. Espero que estén bien. Un saludo a toda la audiencia de Red Max Noticias. Bueno, pues, ¿cuál es la posición que se tiene, señor Ruge, desde esa mesa de trabajo? ¿Es conveniente para los conductores de Uber esta nueva modalidad con la que regresa la plataforma? Pues, mira, Paula, lo que pasa es que no deja de sorprender que en Colombia todas las decisiones que se toman o todo lo que hace tanto la empresa privada como el gobierno no tiene el avalo, por lo menos no cuentan con la ciudadanía, ¿sí? Y lo que hace Uber ahora es generar un nuevo contrato de arrendamiento que lo que permite es que aún se explote más la actividad del conductor. O sea, esto lo deja en vulnerabilidad. El tema de un tratado de arrendamiento no va a permitir. Respondiendo por algunas cosas en las que ayudaba a los conductores, como el acompañamiento jurídico, como el tema de los comparendos, como los seguros extracontractuales, digamos que si bien vuelve la multinacional a Colombia, pero vuelve con menos condiciones favorables para los conductores. Lo que usted nos está diciendo, Ricardo, es que esta llegada, regreso de Uber, en la letra chiquita lo que hace es exponer aún más a los conductores sin darle suficientes garantías. Es decir, ¿su situación se pauperriza en vez de mejorarse? Sí, digamos que el modo de relacionarnos con la aplicación es totalmente desventajoso para los conductores. Siempre hemos sido los más vulnerables en esta cadena o en este ejercicio tecnológico. Si no es la policía, es el gobierno a través de sus decisiones o las aplicaciones tomando decisiones que nos afectan. Señor Ruge, pero entonces sobre la base de todo lo que usted nos está diciendo, vemos que hay una inconformidad de los que eran conductores de Uber hasta antes de este regreso, que no se sienten muy convencidos de esta modalidad con la que Uber regresa. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Van a volver a trabajar con la plataforma o van a buscar otras alternativas de trabajo? No, lo que siempre hemos dicho es, nosotros en este escenario de regulación, lo que le exigimos al gobierno nacional, a las plataformas, a los representantes a la cámara que están impulsando el proyecto, es que nos incluyan en esas discusiones y en esas mesas de trabajo. Porque si la solución para las plataformas digitales no se tienen en cuenta todos los actores, pues vamos a seguir con estas tensiones que van a generar violencia en las calles, falta de garantías de derechos para los conductores, para darles ventajas a las plataformas y pues en último vamos a seguir este gremio afectado por las decisiones que se toman por encima de nosotros. Señor Ruge, con esta nueva modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor, ¿esto implicaría que los conductores de Uber tengan que sacar qué tipo de seguros y podrían hacerlo? ¿Cuánto les costaría? ¿Las aseguradoras sí estarían dispuestas a otorgarlos? Pues claro, lo que nosotros estábamos persiguiendo en este ámbito de las regulaciones es que todos los seguros extracontractuales los asumieran las aplicaciones, que en últimas son las que operan esa intermediación entre el usuario y el conductor. Pero nos tocaría a nosotros, uno, cancelar esos seguros y, pues, seguir corriendo con todo el costo de la operación. Es que la plataforma simplemente presta y media el servicio tecnológico, pero lo que tiene que ver con el tristaste del carro, con la posibilidad de accidentes, con la gasolina, con el mismo tiempo que le dedica un socio conductor al ejercicio de conducir a través de las plataformas, todo eso son gastos que nos toca asumir a nosotros. Pues Ricardo Ruge, integrante del área legal de la mesa de trabajo Drivers. Ricardo, gracias por atendernos a esta hora que tenga una feliz mañana. No, gracias a ustedes por el espacio y reiterar, los conductores queremos estar en todos los espacios de negociación y que nos tengan en cuenta para todas las decisiones que ustedes tienen sobre nosotros. Pues Paula, la situación es bien complicada. Gracias, Ricardo. La situación es bien delicada porque hasta los mismos conductores de Uber están inconformes. No los está convenciendo esta manera en la que Uber pretende volver al país. Ellos dicen que es una medida temporal, pero cuando uno lee la letra menuda, insistimos en eso que venimos diciendo desde muy temprano, pues se da cuenta que la cosa no es ni tan chévere ni tan sencilla como parece. No solamente terminarían afectados los usuarios, sino también los conductores, lo están diciendo claramente. Le quiero leer un pedacito de la letra menuda que dice así. Si el vehículo fuera retenido por las autoridades competentes como consecuencia de un incidente por causas imputables a el arrendatario, o sea, usted que fugió y arrendó, en este caso tomó el Uber, y se requiera el pago de gastos necesarios para la liberación del mismo, estos deben ser pagados por el arrendatario. Imagínese cuando usted le da acepto a semejante cláusula. Hágame el favor. O sea, si hay una grúa, ¿usted lo paga? Claro. Eso es lo que dice ahí, después de que usted le dio a aceptar, pues está diciendo que usted se compromete a que si eso sucede, pues usted responde. Bien complicada esta situación. Esta noche en Red Banotistas vamos a hacerle un análisis a la letra menuda de lo que está proponiendo Uber en su regreso a nuestro país. También es bueno leer la letra menuda. Acuérdese que cuando usted firma una cosa, un contrato, tiene que leer la letra menuda. Sí o sí, esta noche en nuestra emisión de las 8 de la noche hacemos un análisis de esa letrica menuda de esto que está proponiendo Uber para regresar a nuestro país.